Hola usuarios de Yaster. Las tarjetas SIM son aquellas tarjetas de tamaño mini, micro o incluso nano que nos permiten tener señal, red e incluso identidad en nuestros teléfonos móviles. Y lo que muchos no saben es que a día de hoy la mayoría de móviles nos permiten tener más de una en un solo dispositivo. Hoy vamos a ver cómo funcionan los teléfonos dual SIM. Pues bien, lo que consigues con un teléfono dual SIM es algo parecido a tener dos teléfonos en uno, dos señales, dos números y dos redes en un solo teléfono móvil. ¿Y qué consigues por ejemplo teniendo dos números o dos redes móviles en un solo dispositivo? Pues bien, tener por ejemplo separadas la red y el número de trabajo y el personal o por ejemplo el número y red de viaje o el número y red de tu domicilio normal, como por ejemplo si tú vives en España y viajas mucho a EEUU por trabajo o por lo que sea, puedes tener una tarjeta SIM estadounidense que te va a funcionar perfecto en el teléfono móvil y otra tarjeta SIM de aquí, de España, que te va a funcionar también perfectamente en el mismo móvil. Pero bien, ¿cómo podemos configurar nuestro teléfono dual SIM? Obviamente primero tenemos que ver que nuestro teléfono es dual SIM. Una vez nos aseguremos de ello tenemos que contratar dos tarifas, sean cual sea. Puede ser una de contrato, otra de prepago, una de España, otra de Rumanía, de cualquier sitio, de Inglaterra, de EEUU o de cualquier país. Simplemente tienen que ser dos tarjetas con dos redes y dos números operativos. Una vez tengamos las dos tarjetas SIM físicas, tendremos que insertar las dos en nuestro teléfono móvil, que normalmente en una bandeja suele tener dos ranuras para dos tarjetas SIM. Hecho esto en nuestro dispositivo, en el apartado de dispositivo y gestión de redes, dentro del apartado tarjeta SIM podremos configurar qué conexión queremos usar en cada momento para las llamadas, los SMS o las conexiones a internet. Realmente es eso, tan simple como tener dos números móviles y dos conexiones en un solo dispositivo móvil. Y listo, fácil, sencillo y muy útil, ¿verdad? Puede que a más de uno le salve la papeleta. Ahora podrás trabajar, viajar o incluso echar horas y horas en TikTok en el mismo teléfono móvil. ¡Hasta la próxima!